Yo, el puto moco, selfie rap volumen 8, por ahí no, me la pela, tú y tus colegas Viene conmigo, le dejo tirado, lo siento mi hermano, sé que esto es así Todo lo que hago es para pulirte en medio del free Tranquilo hermano, que ya que estoy aquí, represento a todo tu barrio y a todo tu puto país Tiro pa'lante tu elegante, me la sudan los pimpinelas y los que vengan de falsantes Estoy hasta los huevos de que vengan a intentar rayarme cuando esté en el radio y le raya, soy un diamante Tiro pa'lante, sé, vienes conmigo, te dejo, ¿crees? Que puedes vencerme, luego vuelves y eso a fin de mes Estoy todo tranquilo, sigo al filo el recorrido del camino que he traído hermano y tú ni te lo crees Tiro pa'lante siempre con mi puto show Viene conmigo, le dejo tirado, lo siento mi hermano, sé que esto es la canción Muchos han venido a retarme improvisación y cada vez que le improviso digo menudo temón Todo tranquilo, sigo, lo siento el ritmo vivo, estoy tranquilo chico, quedarás tú de testigo Tranquilo men, que te extermino, yo domino el verbo y luego vuelvo a hacerlo relativo Como te improviso, verás, vienes conmigo hermano, que aquí ya no hay fronteras De veras, verás que vienes conmigo y maneras de reventarte en un momento cuando suena hortera Tú, mierda de rap en la instrumental, vinieron contra mí, le reventó aquí a este chaval Estoy todo tranquilo, cantando como mi rollo, luego vengo con mi rollo y reviento tu instrumental No, tengo nada que decirte, tiro pa'lante, te he visto Luego vienen para ver si eso es un chiste, pero no me pueden vencer porque yo soy más listo No, tengo nada que decirte, tiro pa'lante